Hola, ¿cómo están chicos y chicas tiburones del canal? Estamos aquí con un nuevo video de Fortnite. En esta ocasión les traigo un ranking después de varios días ya por fin. Este sería más especial de lo normal porque estaría siendo el ranking del nuevo pase de batalla de la temporada 7 capítulo 2. Y por cierto, mañana se viene el especial 4000 suscriptores, el video de las preguntas. Si van a comprarse algo en la tienda como el nuevo pase de batalla, por ejemplo, pueden utilizar mi código de creador. Este sería Frank Shark, es la mejor manera en la que ustedes me pueden apoyar a mí y al canal para poder subir más videos. Y más aparte, si me mandan una captura comprando con mi código por mi Twitter o Instagram que están abajo en la descripción, se llevarán un saludo. Así que un saludo para las siguientes personas. Casti, Diego, Heist, Jovanox, Juan Pablo, Mariano Gamer, Naix, Piero, Sergio, Víctor Valcazar y por último Yusak. Muchas gracias a todos por usar mi código en la tienda. Y bueno pues, ahora sí, y empecemos con el ranking, con la posición número 8 de la lista. Aquí he puesto a una que en general a la comunidad no le importa tanto de lo que he visto. No tiene nada que ver con la historia de lo que sé yo y esta viniera siendo soleada. Lo único bueno, diría yo, es que tiene como una estética de la típica persona que creen los aliens y que siempre espera su llegada a la Tierra. Bastante chistoso, sinceramente, pero creo que en su lugar pudieran haber puesto algo mucho mejor. Porque pues su diseño no es nada del otro mundo, me parece un tanto simple. Lo que sí me gusta son las cosas con las que viene y un poco sus estilos, así que supongo que tiene sus cosas buenas. Continuamos ahora con la posición número 7 del ranking. Aquí creo que algunos se van a decepcionar de lo que elegí, pero bueno. Es un protagonista de la serie de Rick y Morty y pues obviamente sería Rick Sanchez. No me parezca que tenga un diseño malo, pero yo en lo personal no creo que sea bueno tenerlo en el nivel 100 del pase de batalla. Porque pues comparado a skins como Mega y esas cosas, se queda muy atrás. Esto no es un ataque al personaje ni a la serie, solo que yo digo que hubiese estado mejor en otro lugar del pase. Y más aparte, entre las skins que hay, no tiene el diseño más increíble que haya visto. Espero entiendan mi punto de vista los fans de esta serie. Afuera de eso, a mí la verdad me gustó mucho su camuflaje y su ala delta. Me parecieron bastante buenos honestamente. Pasamos al top 6 y debo decir que de aquí en adelante se me ha hecho muy difícil ordenarlas, ya que me parecen todas muy buenas. En este lugar estaría otra skin que tampoco creo que a muchas personas les vaya a importar demasiado, al igual que Soleada. Este viniera siendo Zeek. No creo que a la comunidad le importe mucho, porque para empezar es una skin ancha y que en su diseño no hay nada que les llame la atención. Yo lo que opino es que se ve bastante original, sus estilos creo que están bien hechos. Y ese alien que tiene atrás, que lo está como manejando en su cerebro, me parece bastante interesante. Solo que no la pongo más arriba, porque aunque me gusten las skins anchas, también depende de cuál es. Esta tiene como una forma extraña, me parece que va a ser incómodo estar jugando con ella, como fue con el caso de Kit. Y creo que pudieran haber puesto un mejor diseño también en este nivel del pase. Pero yo la verdad espero cambiar de opinión ya cuando juegue con ella. Seguimos ahora con la segunda skin de colaboración en el pase de batalla. Creo que la persona en la vida real hace música, aunque no estoy completamente seguro, así que me pueden corregir en los comentarios. Estoy hablando de Googiemon. La verdad me ha parecido una buena skin, con cosméticos bastante buenos también en mi opinión. Al principio pensé que era una skin creada por Fortnite completamente, pero parece que no. Todo el tema del conejo siendo malvado me ha gustado muchísimo. El color rosado y el tipo de ropa también está estupendo. Solo no lo pongo más arriba porque la skin no encaja muy bien con lo que es el tema alienígena. Entonces pues queda un poco extraño en el pase, pero ya espero poderla conseguir pronto. En el puesto 4 estaría uno de los personajes que se volvieron muy populares desde que la gente supo que era de salvar el mundo y que iba a venir al modo Battle Royale. Claramente me refiero a la Doctora Sloane. Mucha gente está diciendo que es la mejor de todo el pase y esa clase de cosas. A mí me parece interesante lo que es su personaje porque es como una científica a lo que pude ver. Perdón si me equivoco en algo, pero no sé tanto sobre su lore. Y también por los estilos y los cosméticos que vienen con ella. Me parece bien tener un skin de este tipo en el pase porque no tenemos ninguna otra que se parezca. Que digan que es la mejor skin de todo el pase es un tanto extremo en mi parecer, ya que no es el tipo de skins que usualmente me gusta. Yo prefiero cosas con mucha customización y que en general sean cosas de ficción. Aunque debo admitir que con el tiempo me fue gustando un poco más, la armadura que tiene le queda genial al igual que su pelo. El tercer lugar va a ser para una de las skins más raras en todo el pase, se podría decir. Me recuerda muchísimo a Hombres de Negro y estoy hablando de Joy. Ya de por sí la skin pase me ha gustado mucho, no tanto porque es un poco simple, pero el estilo que se puede ver cuando haces el emote está todavía más brutal. Esto se me ha hecho algo muy creativo y que nunca hemos visto en ninguna otra skin en el juego. Por si fuera poco también la otra skin tiene estilos en su traje y todo eso. Lo único malo es que creo que tienes que hacer el baile cada vez para equiparte la otra versión. Pero bueno, al menos la base no está tan mal. El segundo lugar lo va a estar obteniendo la última skin de colaboración en todo el pase. Es uno de los héroes más clásicos de todo DC. Es el último hijo de Krypton. Y este sería el mítico Superman. No me esperaba para nada que fueran a poner a Superman al juego. En mi último video de skins que necesitamos de DC lo puse con todo y estilo negro sin pensar que de verdad lo fueran a meter. Esto fue una gran y muy buena sorpresa para mí. No sé cómo le voy a hacer para esperar ya 65 días para poder obtenerla. Estoy seguro que se va a ir como una de las mejores skins ocultas en el juego. Solamente yo le hubiera puesto quizás un estilo extra como pudiera ser su versión de Red Sun para tener un poco más de customización. Pero ya con el traje negro créanme estoy más que satisfecho y feliz. Cuando lo vi por primera vez de verdad me quedé totalmente asombrado. Y ya finalmente el primer lugar se lo va a llevar un skin que muchos ya se imaginaban desde antes de ver el video que iba a poner hasta acá arriba. O bueno, al menos los que sigan el canal por un tiempo. Esta sería sorprendentemente la skin de nivel 1, Quimera. La he puesto aquí por la amplia personalización que tiene. O sea, es como pensábamos originalmente que iba a ser Maya en la temporada 2, capítulo 2. Pero la superó incluso más de lo que teníamos pensado. O sea, puedes prácticamente cambiarlo de especie alienígena en lo de la cara, la piel, el color de armadura, la luz, los ojos. Bueno, ya saben a lo que voy. Seguramente la mejor de todo el pase. No creo que vaya a cambiar mi opinión. Y como dije antes, fue muy sorprendente para mí que la de nivel 1 fuera la mejor entre todas. Cuando usualmente es todo lo contrario últimamente. Pero bueno gente, hasta aquí llegaría mi ranking personal de todas las skins del nuevo pase de batalla. A ustedes, ¿qué les ha parecido? ¿Cuál sería su lista personal? Déjenlo todo en los comentarios. Gracias por ver hasta el final. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.